Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a hacer un repaso de las mejores páginas para ganar dinero en Venezuela en este 2021 si vives en Venezuela y estás viviendo en este país que sepas que a través de internet vas a poder ganar dinero en diferentes plataformas por las cuales o ver anuncios o hacer encuestas o realizar cualquier otro tipo de tareas vas a poder conseguir dinero totalmente gratis y que lo vas a hacer desde tu casa en tu ordenador desde tu silla o incluso desde tu teléfono móvil es tan sencillo como crearse una cuenta en cualquiera de estas plataformas empezar a conocer cómo funcionan trabajar en ellas e ir consiguiendo dinero en internet se puede ganar dinero real se puede ganar dinero y que desde este en este vídeo lo que quiero es enseñar a las páginas que son válidas y que están disponibles para todos vosotros que viven en Venezuela es decir un lugar donde podéis entrar y ver la información de qué negocios no son todos los que existen porque es imposible abarcar todos pero sí los que más recomiendo esta información esta lista de negocios este buscador se va a ir actualizando a lo largo del tiempo según vayamos incorporando o vayamos tendremos que retirar alguna página se va a ir actualizando así que os recomiendo entrar a llena tus bolsillos puntocom y en la sección de negocios para tu país pincháis en la ventana de venezuela y ahí tenéis toda la información que necesitáis aquí vamos a hacer un pequeño resumen de los negocios que estamos recomendando en este 2021 comenzamos por las páginas ptc las páginas ptc donde podemos ver anuncios ganamos dinero que no es la forma más rápida de ganar dinero pero sí que es una forma que nos permite ir almacenando dinero si tenemos referidos es la forma idónea de conseguir más dinero tenemos siete plataformas perdona tenemos 10 plataformas que estamos recomendando desde la mítica y clásica neobux como plataformas como golden clicks uniclick aece talazar ptc sare que básicamente básicamente la tarea es muy sencilla es pinchar sobre anuncio verlo y automáticamente se nos acredita el saldo de nuestro balance aquí tenéis 10 páginas que podéis utilizar si pincháis sobre cualquiera de ellas os va a llevar a la explicación de la página la información completa de cómo funciona y pruebas de pago para complementar todo esto y que puedan ver que están funcionando realmente seguimos con las fautes y criptomonedas donde tenemos una un listado muy amplio como podéis ver tenemos muchísimas páginas para ganar diferentes criptomonedas en las cuales podemos encontrar el bitcoin el dogecoin el litecoin el ethereum tron y otras muchas más aquí tenemos una una página que que por ejemplo para destacar free bitcoin llevan muchísimos años en línea opción para ganar dogecoin tenemos aquí por ejemplo free doge o ad doge que es una moneda que siempre recomiendo porque ha tenido un valor siempre muy bajito y en el momento que ha pecado un pequeño una pequeña subida si ya tenías unidades de dogecoin se han multiplicado tus ganancias obtenemos por ejemplo al coins donde podemos tenemos minería automática o opción a más de 20 criptomonedas totalmente gratis reclamando cada 5 minutos ya pete hace clicks clicks 24 si tenemos una un listado muy amplio donde podéis ganar estas criptomonedas tenemos encuestas sé que en venezuela va a ser más difícil que en otros países como por ejemplo en europa donde si tenemos más acceso a las encuestas pero aquí hay seis plataformas que podéis en las que podéis registraros y con un buen perfil si tenéis opción hacer alguna encuesta es la forma más rápida de conseguir ingresos tenemos desde la anteriormente conocida y click sense ahora tenemos y sense es muy recomendable life point tenemos market agent tenemos mobbrok green pantera y tgm panel es decir seis plataformas en las cuales os puedo recomendar las que más os puedo recomendar de estas seis incluso son green pantera y marketage en estas dos son las que más recomiendo para venezuela pero puedes recomendar también probar todas las que aparecen aquí en las rublos en general es una forma muy interesante los rublos tienen la página de rubros tienen muchísimas ventajas es entre las que podemos destacar que los mínimos de pago de estas páginas son bastante bajos incluso algunas incluso llegando a únicamente al al rublo con lo cual con un solo rublo que hagas ya puedes retirar y luego tenemos la ventaja de que los pagos son prácticamente instantáneos a través de payers y nos creamos una página una cuenta en payers en un procesador que nos sirve para retirar cobrar o pagar y tenemos pagos instantáneos y mínimos de cobro muy bajos aquí destacamos la que más destaco es millones millones minería en automático y con una mínima inversión de 10 rublos que son unos 10 céntimos podrían centavos de dólar vamos a poder empezar a retirar con minería automática sin necesidad de estar en la página y que cada mes el primer mes ya recuperamos y a partir del segundo ya estos beneficios y no tenemos que volver ni a reinvertir ni hacer nada también tenemos ser bus y argon click que son muy parecido a las dos y tenemos aquí este hacer que es muy recomendable porque el canal de dinero casi prácticamente sin hacer nada es decir anuncios que saltan automáticamente nuestro navegador que nos van a hacer ganar dinero sin hacer eso nada aplicaciones del móvil nosotros tenemos una nuestro teléfono móvil podemos utilizar para ganar dinero tenemos aplicaciones como caspira de waf cap points o gif hunter club donde podemos trabajar en estas aplicaciones no suelo trabajar yo mucho con las aplicaciones móviles pero si tenéis un teléfono y podéis descargaros todas estas opciones os van a hacer ganar dinero pueden ser páginas donde tenemos tareas tareas como pueden ser anuncios e encuestas descargar aplicaciones jugar páginas de jugar tenemos páginas de apuestas o juegos que nos hacen ganar dinero como wild take on play footbed o market glory tareas por hacer tareas aquí es eusícánicamente en muros de ofertas tenemos seis plataformas aunque de aquí vamos a retirar prácticamente en poco tiempo es far five porque creo que sólo ya es es para eeuu gif hunter club super pay get paid time books y ofernation aquí por ejemplo de inbox lo recomiendo bastante y es simplemente eso dentro de miles de ofertas que tenemos disponibles es ir haciéndolas y poco a poco y sumando dinero cashback tenemos berubi berubi nos permite ganar dinero con compras tanto nuestras compras a través de internet como la de las personas que invitemos si conocemos a gente que compra a través de internet lo que hacemos es invitarles con nuestro link de referencia y cada vez que pulse dentro de berubi a cualquier tienda va a poder vamos a poder recibir una comisión por esa compra también decir que es muy bueno recomendarla porque tienen suele tener cupones o descuentos especiales por comprar desde la propia plataforma rotadores de tráfico tenemos rotadores que es para intercambio de tráfico para promocionar nuestras páginas totalmente gratis es decir como promocionar sin pagar además podemos ganar dinero pero lo principal es poder conseguir visitas referidos suscripciones a nuestros canales o seguidores a nuestras redes sociales tenemos las cpa que son campañas que nosotros promocionamos en las cuales nos van a pagar una muy buena cantidad aquí recomiendo bastante deis y con aunque tenemos crea online afiliación y afilia pap son páginas que pagan bastante bien las campañas y suelen ser pueden estar incluidas algunas páginas de encuestas que nos puede llegar a pagar un euro o dos euros por el registro de esa página monederos y procesadores de pago tenemos los lugares donde vamos a retirar o vamos a recibir el dinero que ganemos en las páginas son la verdad variadas tenemos para dólares euros criptomonedas tenemos a ir y artín que nos sirve para intercambiar saldo por ejemplo de paypal a una cuenta bancaria de nuestro país tenemos por ejemplo payer que os he explicado antes que es muy recomendable paypal tarjetas regalo con tango card para diferentes tiendas con lo cual aquí tenemos una selección de páginas que nos van a ayudar a poder almacenar nuestro dinero para poder realizar pagos o para recibir los pagos de las diferentes plataformas que trabajemos tenemos para acabar exchange es decir podemos hacer trading podemos comprar y vender criptomonedas aquí la que más destaco es binance que es muy segura lleva muchísimos años en línea y tenéis cinco opciones que podéis utilizar para eso para si os gusta o si os da bien o queréis hacer trading son páginas que con las que podéis empezar a trabajar con ellas y bueno desde aquí he hecho este este resumen de las páginas para ganar dinero en 2021 desde venezuela podéis ver que hay una e inmensa cantidad esto se va a ir actualizando a lo largo del tiempo si no van a lo que pueda ver el año que viene pues habrán cambiado habrán desaparecido algunos páginas y habremos incorporado nuevas recomendaciones espero que os haya ayudado cualquier cualquier información resugerencia que tengáis también podéis hacerla y también os recomiendo que sigáis la sección negocios para tu país tengáis actualizado lo abordáis en favoritos en en vuestro navegador para tener informa estar informados de todos los cambios que se producen en esta sección para poder ver qué páginas empezamos a recomendar o cuáles se han ido desapareciendo desde aquí en llena tus bolsillos puntocom aparte de esto tenemos pruebas de pago nuevas páginas que vamos incorporando guías y tutoriales suscribirse al canal de youtube si te gusta el contenido y si queréis estar notificados de cuántos vídeos vamos publicando dar a la campana nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós